Yo soy Adriana Domínguez, vengo de San Luis Acatlán, de la Policía Comunitaria de la Crac PC de San Luis Acatlán, más específicamente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Policía Comunitaria de la Montaña y Costa Chica del Estado de Herrera. Yo inicié en la Policía Comunitaria porque mi carrera es el arte de los pueblos, el arte tradicional de los pueblos mexicanos. Tiene mucho que ver con su vestimenta, con sus tradiciones, su gastronomía, su etnografía y dentro de todo ello va la seguridad, la justicia, el respeto mutuo y propio de los pueblos. Empecé a trabajar hace diez años en las comunidades, tenía yo dieciocho y ahí aprendí que ellos tenían una forma de trabajar. Siendo mestiza en un principio tan joven, los pueblos siempre te rechazan, siempre son muy celosos. Con el tiempo, después de trabajar con muchos niños, los pueblos empiezan a darse cuenta que no iba yo buscando un mal, sino ayudarlos a que aprendieran sus bailes tradicionales, el verdadero baile tradicional, no las mentiras que saca Amalia Hernández. Que ellos valoraran su traje, que lo portaran con orgullo y sobre todo enseñándoles que aún siendo mujeres, tenían el derecho a elegir si querían o no usar su traje. Es importante, pero también es en algún momento como una pequeña decisión que marca un gran paso, una gran diferencia entre ellos. Cuando empecé a hacer mis servicios, empecé a trabajar en las comunidades hace diez años y desde entonces me di cuenta que hay otras formas de vida, que sí son vida. Con ellos empecé hace tres años y medio a trabajar en la radio comunitaria, en la 98.3 FM, la voz de la Costa Chica. Mi programa era Raíces de mi tierra. Hablaba únicamente sobre los pueblos, sus costumbres, sus tradiciones, anécdotas de cómo se formó San Luis en épocas de la conquista. Y poco a poco les fue agradando mi trabajo. Empezaron a darse cuenta que no era un capricho o que no era solamente alguien que quería estar con ellos, sino que era alguien a quien le importaban los pueblos y sus tradiciones. En esa época la crack me dijo, ¿sabes qué, Adriana? Queremos tu programa, pero queremos que lo abras media hora más. De 15 minutos me dejaron a 45, de 45 me dijeron Exténdete una hora. Después me dicen, oye, ¿por qué no abres otro programa? Pero que sea para los señores grandes, música tradicional vieja o música no tan contemporánea, pero también romántica. Empecé a trabajar con ellos, les gustó mi programa. Por alguna razón me fui ganando su amistad, su confianza y empecé a ascender dentro de la organización por la confianza que ellos me brindaron. Después los dejé, volví a la universidad a terminar la carrera. Y me dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos que vayas y que nos representes en tal evento. Fue una sorpresa, para mí fue un orgullo. Y empecé a ayudarlos más, a estar más cerca, más presente. Y ya conocía los procesos desde las comunidades cuando era joven, que trabajaba con los niños. Y hoy por hoy me he ganado la confianza de mi gente. Para mí a un grado muy fuerte que es estar dentro de la coordinación, dentro de la oficina. Porque al principio era secretaria, pero era algo general. Te enfocabas en todo, pero únicamente los coordinadores manejaban información privada. Ahora que estoy con ellos, me toca estar en el corazón de las broncas, me toca hacer el bastón que a veces ellos necesitan cuando algo sucede. A veces me da miedo, no por el hecho de no poder hacer las cosas, sino por el hecho de no hacerlas bien o de no hacer lo correcto. Pero ellos me dicen que muchas veces lo correcto no es precisamente lo mejor para nuestros pueblos. Pues entrando a trabajar, yo aprendí demasiado. Aprendí que no debemos luchar contra un machismo, porque en realidad somos nosotras mismas las que lo formamos. Aprendí que ellos tienen una estructura donde la mujer no es denigrada, simplemente que para ellos tienen un lugar cada quien dentro de su sociedad. Y también aprendí que ellos son flexibles a cierto punto. Gracias a su trabajo, a su conciencia, al apoyo de compañeros que vienen de México y de otros lugares, la mujer va ganándose un lugar muy fuerte y va avanzando. En un principio solamente era una coordinadora, ahora son dos coordinadoras. Es un gran paso que dejen que las mujeres participen al grado de tener lugares importantes, lugares fuertes, pero también es un paso para mí mucho más grande que permitan que no solo sean mujeres indígenas, que también sean mujeres mestizas, que estén entrando grupos afromexicanos. Eso demuestra que nuestra organización está creciendo culturalmente, no solamente está diciendo solo nosotros, está diciendo todos. Y el hecho de empezar a trabajar con todos es una muestra de la lucha que se busca entre todos por conseguir un lugar digno, un lugar que no sea ultrajado, que no sea maltratado, que no sea destruido por las mineras canadienses y las inglesas que nos quieren robar lo que pertenece a los cerros. Yo creo que la CRAC va al fortalecimiento de los grupos. ¿Por qué? Porque no se trata únicamente de crecer, la CRAC ha crecido increíblemente. El gobierno está preocupado, nos ha agredido, nos ha detenido a los coordinadores mismos, nos ha desarmado ya cuatro veces en lo que va del año, pero nos damos cuenta que es porque estamos creciendo. Pero no solamente estamos creciendo en aumento de números, estamos creciendo en fraternidades, estamos creciendo en lazos con los demás grupos. La CRAC yo creo que va hacia la muestra a México de que no solamente podemos decir hay leyes para los pueblos indígenas, tenemos que decir hay leyes para todos, porque hay grupos indígenas, hay grupos mestizos, hay grupos afros que pasan por el mismo dolor, pero para ellos no hay leyes. Y la CRAC va hacia una postura hacia un futuro donde digan en la CRAC hay leyes para todos. La CRAC está abriendo sus brazos a los compañeros que quieran y que valoren el proceso que ellos tienen. Que en México no digan existen solamente tal grupo, que en México digan en ese grupo están todos. La CRAC va buscando una oportunidad para todos, una oportunidad donde no se haya, no se permita el racismo entre nosotros mismos. Porque como dicen otros pueblos, no importa que seas negro, amarillo, rojo o verde, eres un ser humano y también tienes derecho a estar bien. Y es lo que busca la CRAC, el estar bien de nuestra gente. Para mis coordinadores, los 16, la oportunidad de venir aquí era como decirle a los compañeros, a pesar de que tenemos 18 años, también nosotros necesitamos que nos apoyen, también nosotros estamos dispuestos a apoyar. Y demostrando también el respeto a los demás compañeros, porque recibir una invitación del EZLN es algo muy importante. Y por el mismo respeto que le tenemos a ellos como organización, como comandancia, como pueblo, es que dijimos, no podemos quedarles mal y faltar. Vamos a ir, vamos a escucharlos, vamos a compartir y si es necesario, vamos a volver. Pero siempre buscando un modo de caminar juntos. Pues a todos los pueblos que alcanzan a escucharme, lo más importante es buscar el bienestar común. Sea el proceso que sea, sea la organización que sea, sea el valor que sea, lo más importante es estar juntos, pelear juntos y mantenerse. Es difícil, hay compañeros caídos, hay compañeros lastimados, hay compañeros desaparecidos. Pero lo que nunca deja de haber es la esperanza y las necesidades del pueblo. Tal vez los compañeros zapatistas no tienen los conflictos que nosotros tenemos, pero también ellos tuvieron la responsabilidad en su momento de tomar la determinación total. Ahora es cuestión de los pueblos al tomar su determinación, porque cada quien puede venir y contar todas sus experiencias, pero también cada quien sabe hasta dónde le duele el clavo que tiene enterrado. Y también cada quien tiene la posibilidad de decidir, hasta hoy voy a soportar ese clavo. Gracias. 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 Gracias.